Yo no puedo vivir lejos de ti Porque mi vida sin tu amor no será vida No seas ingrata, no te alejes de mí No me vuelvas a insinuar más tu partida No me vuelvas a insinuar más tu partida No te alejes, no olvides mi cariño Nunca me olvides, mujer idolatrada No me dejes llorando como un niño Sumido en la tristeza y en la nada Sumido en la tristeza y en la nada Yo no quiero vivir tan solo y triste Yo no quiero morirme en un desierto Recuerda bien, mujer, que me dijiste Yo te quiero para siempre, yo te quiero Yo te quiero para siempre, yo te quiero No me vuelvas a insinuar más tu partida Porque me hieres con tu cruel indiferencia Solo te pido, no acabes con mi vida Si tú me quieres para mí, tendrás clemencia Si tú me quieres para mí, tendrás clemencia Pero, yo te quiero para siempre, tú me quieres, porque me quieres Te quiero para siempre, tú me quieres